No te mueras ahora, tienes trabajo que hacer. ¿Dónde? ¿Dónde es Toli? ¿Pero qué? ¡Vamos arriba, dormilón! ¡Es la hora de la cena! ¿Quién es Toli y mía? ¡Come! ¡Está rico! ¡Es muy hijo de puta! ¡No sabe apreciar un manjar! ¡No, carajo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder, viejo! ¿Sabes? ¡No! Apuérdate, Marguerite. ¿El chico va a comer? ¿Quiere que comerse la cena? Ven aquí, chico. ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No está comiendo Jack! ¡No está comiendo! ¡Cállate una puta vez! ¡No hice para él! ¡Muérame aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Muérame aquí, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! ¡Se suponía que iba a ser una cena especial! Ven aquí, chico. ¡Joder! Seguro que es el poli otra vez Malditos cerdos Ahora vengo a por ti Tengo que salir de aquí 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 Sal, sal de donde quiera que estés ¡Me encanta esto! Soy un anciano, hijo ¿No puedes con un anciano? ¿Creías que te ibas a ir sin terminarte la cena? ¡Maldito sea! ¿Cómo voy a arreglar esto? Te has equivocado de casa, hijo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pobrecito! ¡Usa esto para curar tu mierda! ¡Tú puedes, hijo! ¡Mejor ahora! ¡Pero cómo! ¡Fuera! ¡Dred! ¡Aquí! ¡Ven con mamá! ¡Oh, estaba tan preocupado por ti! ¡Vale! ¡Diviértete ahí abajo, chico! ¡Luego vengo a por ti! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, aquí! Eh, tiene que ayudarme. Eh, un momento. A ver, ¿vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no. Vale, mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. No lo entiende, tengo que salir de aquí. Cálmese. No me está escuchando, aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Bien, déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale, le contaré lo que sé. Bien, eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. Eh, espere. Présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Mire, oficial. Ayudante. Vale. Ayudante. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos. Cójalo. No puedo darle más. Ahora vaya. ¡Al garaje! ¡Ya! ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Tenemos que salir de aquí. Antes, tiene que decirme, ¿qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtelo. ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! ¡A la mierda! Voy a mataros a todos. ¡A la mierda! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Mierda! ¡Bolito coche, Ethan! ¡Acabemos con esto tú y yo! ¡Oh, sí! ¡Vamos a dar un paseo! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes lo era. Lo siento, pero... Está... está muerto. Puede que incluso lo consigas. ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicártelo. Necesitarás una especie de llaves, pero antes sal de la casa. Vale. Te llamaré. Te llamaré. ¡Adel겨 lo askedorio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? No, 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 no vengas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 ¡Estás perdiendo el tiempo! ¡Gracias! ¿Quién construyó esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!